Como parte de las iniciativas impulsadas por la Dirección Regional del Área de Conservación OSA, se están implementando operativos enfocados en prevenir y controlar cacería en los límites del Parque Nacional Corcovado y la Reserva Forestal Golfo Dulce. Como resultado de esos operativos, el pasado domingo 27 de septiembre se realizó una intervención en el sector de la balsa de Puerto Jiménez, misma que dio como resultado la atención de una persona que portaba en forma ilegal un arma de juego y carne silvestre. A esta persona se le decomisó una carabina de fabricación casera calibre 22, dos perros de cacería y carne silvestre. El seguimiento a este caso será realizado por medio de la Fiscalía de Flagancia de Corredores. Sobre este tema, Laura Rivera, directora regional del Área de Conservación, manifestó que la vida silvestre es de dominio público, es decir, le pertenece a todos los costarricenses. Por eso tienen cero tolerancia con las personas que practican la cacería ilegal o con quienes portan armas de juego de forma irregular para atentar contra la supervivencia de la fauna silvestre. Y es que mediante la Resolución 2017-00641 del 17 de enero de 2017, la Sala Constitucional ordenó redoblar esfuerzos para garantizar la protección efectiva y permanente de estas dos áreas protegidas. Por eso están desarrollando operativos especiales para reducir la cacería, tanto en el Parque Nacional Corcovado como en la Reserva Forestal Golfo Dulce.